Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas física y química. Bueno, vamos a continuar con el tema de enlace químico, seguimos con enlace iónico. Ahora vamos a ver por la estructura del EOS. Bueno, yo os recomiendo que sigáis siempre a esta serie, a estos tutoriales para seros auténticas máquinas de enlace desde el principio vayáis hacia adelante para no perderos nada. Bueno, entonces, el que no haya visto la explicación antes del enlace iónico y regla de octeto, si la domináis no hace falta ver los vídeos, pero si no, revisarlos. Por aquí aparecerá una I o por ahí abajo aparecerá el enlace al blog donde tenemos los vídeos y también toda la parte teórica. Bueno, entonces, bueno, vuelvo a explicar un poco rápidamente el enlace iónico, qué es lo importante del enlace iónico. Bueno, tenéis ahí la teoría, se produce entre un metal más un no metal. Siempre, metal y no metal. Metal más no metal, metal más no metal. El metal siempre me va a quedar en forma de cation con carga positiva, yo que sé, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más lo que sea. Y el no metal siempre me va a quedar en forma de anión, es decir, con carga negativa. Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Este va a ceder electrones y este va a captar electrones. El metal cede y el no metal capta. Bueno, entonces, pero sin duda alguna lo más importante que es metal más no metal. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio este, vamos a hacer el A y el B, que es más complicado. Lo dejo para que lo hagáis vosotros. Bueno, dice determinar la estructura de Lewis que forman las siguientes parejas de elementos. Y nos dan el sodio y el flúor. Como siempre, vamos a hacer la configuración electrónica con nuestro amigo el diagrama de Moller. Vale, entonces hacemos Na, la voy a hacer aquí en pequeñín, sí, que necesito espacio. Na, Z igual a 1. Vale, entonces sería 1, S2, 2, S2, 2, P6, 1, S2, 2, S2, 2, P6, 3, S1. Bien, y esta sería la configuración electrónica del sodio. Vale, y ahora hacemos la del flúor, que es Z igual a 9. Bien, sería 1, S2, 2, S2, 2, P5. Bueno, lo hago rápido porque supongo que ya sois unas auténticas máquinas de la configuración electrónica. Entonces, este tiene 11, decíamos, y este tiene 5. Entonces, vamos a hacerlo ahora, en anteriores vídeos lo hicimos con la configuración electrónica. Lo vamos a hacer mediante la estructura de lenguas. Entonces, dibujamos el sodio. Vale, tenemos el sodio aquí, lo veis, ¿no? Este es un sodio. Y tenemos, el sodio tiene tres niveles. En el nivel 1, sí, tiene dos electrones. Entonces, dibujamos aquí, orbitando alrededor, dos electrones. Uno y dos electrones. ¿Cómo se dibujan los electrones? Después se ponen puntos y ya está. En el nivel 2, que es este de aquí, tiene dos y seis, ocho electrones. Pues en el nivel 2 tenemos que dibujar. Dibujamos la órbita, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho electrones. Y en el último nivel, en el nivel 3, solo nos queda un electrón. ¿Vale? Dibujamos ahí la órbita y ponemos un electrón. Vamos a marcarlo en un gordete, que ese es el importante. Bueno, más que aquí, lo voy a poner aquí delante por un motivo. Bien. ¿Lo veis, no? Sí, bien. Y ahora vamos a nuestro amigo, el flúor. Lo va a dibujar en verde. El flúor, ¿vale? Tiene dos niveles. En el primer nivel tiene dos electrones. Ahí estaría, ¿lo veis? Uno y dos electrones. ¿Vale? Y en el segundo nivel tiene dos y cinco, siete electrones. Pues en el siguiente nivel, ¿vale? Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete electrones. ¿Lo veis? No, ¿vale? Entonces, sabemos que los elementos tienden a cumplir la regla del octeto. ¿Vale? Si os dais cuenta, este tiene en el último nivel siete electrones, ¿sí? En la capa de valencia. Siete electrones en la capa de valencia. Y este tiene un electrón en la capa de valencia. La capa de valencia es la última, ¿lo veis? Este tiene un electrón en la capa de valencia. Y este, si contamos, tiene, si he contado bien, siete electrones en la capa de valencia. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Que el sodio le va a ceder, ¿lo veis? Un electrón al flúor. Y así el sodio se queda con ocho en su último nivel, ¿vale? Y el flúor también con ocho. Luego los dos van a cumplir la regla del octeto. Se lo mandará para ahí. Entonces, esto implica que le ocurrirá al sodio. El sodio, ¿vale? Habrá cedido, lo voy a dibujar en azul. El sodio azul, flúor cloro. Sergio. Ahí estamos. Sodio tendrá un nivel ahí, ¿sí? Con uno y con dos electrones. Otro nivel ahí. Con ocho electrones. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y otro nivel energético. El tres, el tercer nivel. ¿Sí? Que está vacío. Porque le ha dado, ha cedido el electrón que tenía, este de aquí, se lo ha dado al flúor. ¿Vale? Como ha perdido un electrón, el sodio no sodio. Es recordar que siempre se hace lo contrario. Cuando resto, le quito electrones, le pongo positivo. ¿Vale? ¿Sí? Y el flúor, ¿cómo nos queda? El flúor nos quedará F. En el primer nivel, ¿sí? Tendrá uno y dos electrones. Y en el segundo nivel tenía siete, ¿sí? Y ha captado uno del sodio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y un octavo que venía del sodio. Que es igual, pero bueno, ¿eh? Lo cambio de color para que veáis que ese es el que le da el sodio. Y entonces el flúor, como ha ganado más un electrón, aquí siempre se pone al revés. Y esto es el diagrama de Lewis. ¡Qué bonito me ha quedado! ¡Precioso! He visto cuadros por ahí mucho más feos que estos, ¿eh? Lo voy a imprimir y lo voy a poner en la habitación. Esto es el diagrama de Lewis o la estructura de Lewis para enlace iónico. ¿Lo habéis entendido? ¿Sí, seguro? Bueno, pues bien, ya sabéis que a mí me es fundamental vuestras impresiones. Sergio, ¿lo he entendido o no lo he entendido? Si os ha gustado, sabéis darle al like. Y sobre todo, suscribiros, suscribiros, suscribiros. Pues venga, intentad hacer el B y lo corregimos en el siguiente vídeo. Si no lo habéis entendido muy bien, esperad a que lo hago yo. Pues venga, vamos a seguir divirtiéndonos con el enlace iónico. ¡Venga, nos vemos!